5 Marshmallowmen.exe captados en cámara Tengo las buenas noticias de anunciarles que junto a mi amigo Bananín, estamos haciendo un sorteo donde regalaremos una consola de Play 5 y un iPhone 13. Los únicos requisitos para participar son solo 2. Como número 1, deben estar suscritos en ambos canales. Dejaré el enlace del canal de mi amigo Bananín en la descripción de este video y en el comentario fijado. Y como número 2, deben estar activos en cada video comentando participo. Felicitaciones a los dos ganadores del sorteo pasado. Hola, hola chicos, miren lo que tengo en mis manos, es el regalo del sorteo del canal de mi amigo Bartolito, no lo puedo creer. Ellos ya ganaron, ¿y tú qué esperas para participar? El regalo es increíble, gracias Bartolito, me encantan tus videos, voy a seguir participando chicos, por favor. Marshmallowmen, o también conocido como el hombre malvavisco, apareció por primera vez en la película de los cazafantasmas y con el tiempo se convirtió en la mascota oficial de la franquicia, es una especie muy extraña de muñeco de malvavisco gigante y lleva consigo siempre un lazo y un pañuelo de marinero. Así como un gorrito que va acompañado de la frase mantener esponjoso, tiene un aspecto muy parecido al del osito bimbo que a simple vista causa ternura. Pero este adorable personaje solo va dejando pánico y terror a su paso. En internet abundan un sinfín de videos donde las personas aseguran haberlo captado en la vida real. Es por eso que hoy veremos 5 Marshmallowmen.exe captados y vistos en la vida real. Número 5. En una vecindad muy tranquila del país de Estados Unidos, ocurrió algo realmente increíble que te dejará con los pelos de punta, mientras una joven se dirigía camino a su centro de trabajo, de pronto apareció frente a ella, una extraña criatura y aunque tenía un aspecto muy adorable y para nada aterrador. La joven se sentía muy confundida y no podía creer lo que estaba viendo, ya que era el mismísimo Marshmallowmen en la vida real. Así que ella muy sabiamente decidió seguirlo durante todo el día, pues ella quería descubrir dónde quedaba su guarida secreta, pero para su mala suerte perdió al maléfico marxmallowmen. Número 4. El siguiente video es muy perturbador y returbio, pues mientras los conductores se de un noticiero matinal de la televisión del estado de Texas se encontraban dando las noticias como todas las mañanas, cuando de pronto son sorprendidos en el set, por una extraña criatura, justo cuando estaban lanzando una nota del clima de su ciudad. Al principio ambos conductores pensaron que se trataba de alguna broma por parte de su producción. Es por eso que en todo momento los conductores lucen sonrientes ante las cámaras y aunque Marshmallowmen trató de atacarlos en vivo, ellos muy profesionalmente trataron de sobrellevar la situación y al finalizar su segmento de noticias, felicitaron a sus compañeros asegurándoles que se trató de una gran broma y que ellos jamás se lo hubieran esperado. Pero la respuesta de sus compañeros los dejó muy sorprendidos y algo espantados, ya que la aparición de ese aterrador personaje no está pautado y que Marshmallowmen simplemente apareció de la nada. Número 3. El video que verás a continuación es uno de los más antiguos en cuanto a captación del Marshmallowmen existe y eso es muy obvio debido a la mala calidad de la imagen. En el estado de California, un joven iba manejando su auto en medio de una de las calles más transitadas de esta ciudad, cuando de pronto quedó atrapado en medio del tráfico, se quedó atrapado durante horas junto a varios vehículos. Y cuando por fin el tránsito se retomó, era tan lento que el joven sacó su teléfono celular y empezó a grabar, pues pensó que un accidente había ocurrido ahí adelante, pero el joven se llevó el susto de su vida, ya que lo que había estado ocasionando el tráfico en ese lugar era el gigantesco Marshmallowmen, que al parecer estaba causando caos en la ciudad y las fuerzas policiales trataban de detenerlo, logrando atraparlo con enormes cuerdas. Real o no, tú tienes la última palabra. Número 2. En el país de Japón, al mismo estilo que el mítico Godzilla, una enorme criatura apareció en medio de una de sus calles más transitadas y conocidas de ese país y terminó asustando a todas las personas de ese lugar, que empezaron a correr desesperadamente intentando esconderse, el increíble suceso fue captado por varios drones de los residentes de la ciudad, además de lograr aparecer en todos los noticieros. Número 1. En un desfile escolar del país de México, ocurrió algo sorprendente, que no te dejará dormir tranquilo esta noche, así que prepárate para sentir el verdadero terror, pues mientras los padres de familia estaban alentando a sus hijos en el desfile, un personaje muy particular se unió a la marcha. Al principio todos empezaron a mirar las caras preguntándose de quién se trataba, pero muchas personas al verlo, identificaron rápidamente a la extraña criatura. Se trataría nada más y nada menos que del mismísimo hombre Marshmallow, si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like, y si eres nuevo por aquí suscríbete, si no cuando comas tu riquísimo y delicioso Marshmallow, te visitará en la noche buscando venganza, nos vemos en la granja de Zenón. Ahora, estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.